En otro orden de cosas y hechos después de seis días del terrible accidente del helicóptero donde resultaron lesionados el gobernador César Duarte, su esposa Bertita Gómez, la periodista Lolita Ayala y sus dos acompañantes, conjuntamente con la tripulación de esa aeronave, es de comentar que afortunadamente la esposa del gobernador fue dada de alta en el hospital donde fue intervenida por las lesiones que recibió en tan lamentable accidente. ¡Gracias!